delirium tremens en la casa de nariño columna de eduardo mackenzie colombia debe cargar ahora gracias al presidente gustavo petro con la ignominia de ser después de la venezuela de Hugo Chávez en 2009 el primer país no musulmán que expulsa a un embajador de israel no he dicho que el embajador de israel está expulsado sólo se aspira y se indica que la cordura de las palabras y respeto al presidente petro son obligatorias en las relaciones diplomáticas esa declaración de álvaro leyva ministro de relaciones exteriores de colombia es mentirosa el sí expulsó al embajador israelí galida gamp la víspera en los términos más iniquos el embajador de rey debe pedir excusas e irse lanzó leyva porque porque el embajador había rechazado la demencial comparación que hizo petro de las acciones israelíes contra jamás con la exterminación nazis de judíos durante la segunda guerra mundial pocas horas después del comienzo del pavoroso ataque terrorista contra el pueblo judío por jamás que dejó más de 1.500 israelíes asesinados la mayoría civiles jóvenes bebés y familias enteras 4.100 heridos y 199 rehenes desaparecidos en gaza y 500.000 israelitas desplazados por la guerra el gobierno de petro optó no por condenar ese crimen bestial ni por expresar la solidaridad de colombia con las víctimas como hizo inmediatamente todo el mundo civilizado hizo lo contrario insultó a las víctimas y calificó al gobierno israelí de neo nazi lo que hace es puro delirio antisemita siete horas después de comenzado el ataque del 7 de octubre mientras seguían lloviendo los cohetes de jamás sobre israel petro le pidió a israel que negociara la paz le hacen que abandonara todo tipo de represalia eso fue pura solidaridad con jamás petro no es el primer presidente izquierdista de colombia como afirma cierta prensa es el primer presidente con antecedentes criminales militó en un grupo narcoterrorista el m19 que atacó a bala en 1982 la embajada de israel en bogotá y que actuó como mercenario del cartel de medellín petro muestra ahora que es un admirador de jamás sus insultos de estos días contra israel están salpicados de la viciosa propaganda de esa organización terrorista petro y los grupos que lo apoyan pusieron un signo de igualdad entre jamás y el gobierno de israel han presentado la respuesta defensiva de israel como un crimen idéntico a la masacre del 7 de octubre esa es otra manera de disculpar a jamás petro entró en color a al ver que israel respondió como debía con bombardeos contra los cuarteles oficinas rares túneles tropas y guaridas de jamás en la plancha de gasa y contra sus rampas de cohetes petro sacó de ello una conclusión asombrosa que la acción defensiva de israel era igual a la persecución nazi de los judíos y que las naciones democráticas no deben permitir que el nazismo regrese a la política internacional como el embajador dagán refutó tales embustes y le pidió que condenara el ataque terrorista contra civiles inocentes el ocupante en la casa de nariño se negó a hacerlo y agredió aún más al mundo judío dijo que israel comete un genocidio contra los habitantes de gasa horas después de esas palabras en dos días diferentes simpatizantes de jamás pintaron símbolos nazis en muros de la embajada de israel en bogotá el presidente colombiano amenazó con suspender las relaciones exteriores de colombia con israel y remató el terrorismo es matar niños inocentes ya sea en colombia o en palestina horas más tarde álvaro leiva pedía al embajador dagán que saliera del país las desesperadas contorsiones del presidente aumentaron la indignación de colombia contra él el congreso judío mundial justificó la actitud de petro y el departamento de estado comenzó a reexaminar su expediente algunos gobiernos ven a petro como un peligro para el continente la prensa decidió que petro había fabricado un pretexto para romper los lazos diplomáticos culturales comerciales y militares entre colombia e israel su plan es claro quitarle a colombia las importaciones de seguridad que israel aliado firme le ha prestado a colombia hoy y en los momentos más duros de la lucha contra el narco comunismo aislar a colombia para facilitar el auge del narco y de la subversión comunista y para entregar el país al campo totalitario china rusia irán corea del norte es el objetivo oculto en las agresiones diplomáticas contra israel ese episodio como todo lo de petro es vulgar concurso vergonzoso y provoca ansiedad en la nación colombiana una agencia de prensa europea observó que si bien el ministerio de leiva había emitido un comunicado para condenar el terrorismo y los ataques contra civiles ocurridos en israel horas más tarde esa declaración fue eliminada y reemplazada por una versión que omitía cualquier mención al terrorismo en vista de ese silencio y de las declaraciones hostiles y ansiedemitas de petro el gobierno de israel anunció que podría suspender las exportaciones de seguridad a colombia y convocó a la embajadora de colombia margarita manjarés en sus tweets petro lanzó frases de mentes algún día el ejército y el gobierno israel nos pedirán perdón a los colombianos por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra desatando el genocidio me abrazaré con ellos y ellas y lloraré por el homicidio de ausric y de gaza y por el ausric colombiano hitler será derrotado en bien de la humanidad su democracia la paz y la libertad del mundo traducción israel desató un genocidio en colombia la lucha israel contra jamás es igual a la acción de hitler en ausric contra los judíos hitler todavía no ha sido derrotado pues hitler está en israel petro pretende vender la idea de que la ayuda militar israelí a colombia durante la lucha de años contra los carteres de la droga y el narco comunismo equivale a un genocidio petro ve la derrota y desmantelamiento de cinco guerrillas y la desmovilización de los paramilitares durante el gobierno del presidente álvaro uribe con un genocidio ese es el ausric colombiano que clama petro porque ausric porque en su delirio entre petro ve esos aparatos de muerte como víctimas inocentes y a las fuerzas del estado como un ejército hitleriano que todo eso aparezca en la labia del presidente es inquietante decretará la quema de libros de autores judíos decretará la apropiación de las empresas israelíes recibirá un primer embajador de jamás está desestimando esas ideas en las bases del pacto histórico y de colombia humana los excesos de petro van más allá de todo el fantasma de la destrucción de ese presidente por violación de la constitución y de las leyes recorre a colombia